...un mundo de símbolos y de sacramento. Que ello quiere decir que siguiendo la línea del año pasado en que estudiábamos el crecimiento y la polarización de ciertas normas y afirmaciones que se llaman normas o morales. Ahora en la misma línea vamos a retrocaernos al mundo inicial del cristianismo, que es un mundo de símbolos y de sacramentos ajeno a las leyes y a los dones. Así que de alguna forma esta presentación que es difícil de hacer, vamos a hacerlo durante toda la lección de hoy, esta presentación quiere ser un asomarnos a la fuente viva del nacer del cristiano. Esta estudiante está otra vez en nuestro mundo de moda. Lo estuvo alrededor de principios de este siglo y finales del pasado, gracias a un gran investigador que fue Harnack, que fue Harnack, y a otro que le siguió poco después por considerar el que erasó ambos protestantes. Después los católicos iniciaron una serie de investigaciones, los breves por ejemplo, siguieron los modernistas católicos, los breves por ejemplo y después ya no recuerdo así, o toda la escuela italiana, para estudiar lo que es esencialmente el cristianismo, antes de devenir religión de iglesia. Ya ven que lo haremos hecho. Bueno, pues esto es lo que queremos hacer este año, ya digo que ahora mismo explicaré el título durante toda la lección, la hora y media que nos queda de trabajo. Pero sin embargo hay que añadir que como habéis visto en el programa, además de la lección que tuvo el padre de la torre, el 18 casado, que seguirán en el mes de noviembre, porque yo no puedo venir, el 8 de noviembre y el 22 de noviembre, el reto de la persona y el reto de lo comunitario, luego continuaremos el curso nuestro, casi ininterrumpidamente, el mes de enero tiene absolutamente problemas, hacia la iniciación cristiana, lo que es la divulga de los sacramentos, la penitencia, que es el origen de los sacramentos, y el origen de las primeras normas morales, como diré ahora, son tres, los puntos esenciales. Así que en realidad estamos siguiendo nuestra temática de formación cristiana, pero a partir de las lecciones del mundo antiguo. Por una parte el padre de la torre explica los grandes retos, la leyenda y nosotros explicamos la vida del cristiano en la antigüedad como ejemplo y espejo de lo que debe ser el cristianismo de todos los niños. Empecemos pues con la primera lección que es una introducción al curso como ya se dice en la temática que hemos iniciado. Para ello, tenemos que hacer un excursus histórico que se para ello además se puede poner una triple exposición sin la cual es imposible entender los problemas que nos están planteando los primeros tiempos del cristiano. podríamos poner una división que ya pusimos el año pasado que es una aparente y a veces real contradicción entre carisma y jerarquía. Una realidad pero dado el carisma la dejamos para después una realidad triple de la jerarquía que es el dogma el comportamiento o moral y la transmisión del poder. Todo esto que vamos después de la pizarra no porque lo vaya a explicar sino porque vamos a usar las palabras continuamente todo esto en un origen que podemos poner aquí la fuente del cristianismo que se trata realmente del siglo primero una fuente del cristianismo donde las oposiciones y más que oposiciones digamos la realidad de estos hechos que se presentan son los siguientes estatología de lo que es o visión del mundo que termina y no es sentido que empezaremos con una explicación histórica para entender bien estas palabras que otra vez están la pregunta es fácil de hacer la iglesia cristiana que tenemos hoy la iglesia es la que quiso claro todos los conservadores dirán sí, sí, no el Cristo previo y quiso esta iglesia esta iglesia es la hija de la iglesia primitiva o si se quiere esta iglesia del siglo XX que estamos constituyendo que es la misma agua que nació en el siglo primero del ojo de la fuente que era Cristo la misma como se ha dormido 20 siglos porque más da que la misma agua nació allí donde está plan esto dirá un conservador en cambio un innovador o un cristiano dirá no no la iglesia que tenemos hoy no nació ni de las manos ni de la intención un poco más revolucionaria si Cristo hubiese previsto eso está mal dicho porque no preveía todo si Cristo hubiese previsto lo que iba a ser la iglesia tan justo hoy no la había tenemos con candente los problemas está claro que aquellos que estudian la iglesia desde fuera como pueden ser los no creyentes o incluso los que estudian la iglesia desde fuera de la iglesia católica existen desde el Cristo los protestantes los ortodoxos que no son mucho más liberales y libres en exponer sus puntos de vista como vamos a ver pero también los católicos sobre todo hoy los católicos de iglesia de hoy también tienen su resquemor contra esta iglesia estamos siendo la iglesia que hizo Cristo detrás poco antes de esto por tanto realable algo que estábamos diciendo hay otro problema es que Cristo hizo alguna y ahora hay que hacer una historia al revés hay que hacer una excavación de arriba pero recitamos los protestantes para aclararlo el chico de la iglesia de lo así es genial Cristo dedicaba el reino de Dios es cierto Cristo dedicaba el reino pero porque llegó para ahí puede haber incluso una contradicción como lo ha sido así es el sacerdote es modernista de baño 10 que fue comunicado por santo bien Cristo predicaba el reino de Dios no la iglesia pero lo que vino fue la iglesia no el reino de Dios pero hay una contradicción entre las dos cosas Cristo que predicaba el reino de Dios no predicó la iglesia y lo que vino fue la iglesia que no es el reino así que llegamos a poner las cosas muy tensas tan tensas que si entre ustedes hay algún ortodófato dentro seguro que tienen las muestras ya puestas o las piezas a ver que es fácil porque en el bosque hay muchos otros si esto puede ser casi herético bueno hace ochenta años era una herencia hoy no está lo digo a breve quien lo ha dicho quien ha dicho que esto hace ochenta años era herencia y quien significa ahora no lo es quien es la iglesia para decir hace ochenta años que tal cosa es una herencia y para decir ahora que ya no lo es la iglesia es esta o sea que una iglesia tan contemporanejadora que cuando aparece un hereje al cual puede fusilar fácilmente lo fusila pero si son 20 herejes incluso si la 19 le queda a uno vivo que tiene decendencia cuando ya son dos mil los herejes hijos ya no puede matarlos a todos ya dice ah no entonces si cayemos esta contemporanejación es típica de la iglesia por la escatología por el reino de Dios no contemporanejadora están así las cosas ya ahora vamos a hacer la historia como digo la presentación de Dios tan contentilla para aclarar más que lo que hicimos el año pasado que era la constitución de los dogmas o como la iglesia dentro de la de los maestros bueno pero aquí la iglesia casi se identifica decíamos pues que los dogmas que vimos el año pasado son constituidos que se van formando a medida que esta iglesia crece en el tiempo digamos pues que la iglesia que crece entre ese grande desde cero del año cero de su mutación hasta Constantino más o menos los días los años pasados un poco más porque esperamos los dos siglos siglos de forma que la iglesia caminante deja a su paso unos títulos puestos que son grandes dogmas por la incómoda por la participación de la historia vamos a ver en el siglo IV cómo se comportaba la iglesia se lo sabemos justamente por las huellas que ha dejado que son las dos primas dogmas que son dos comportamientos y morales por el régimen del poder los dogmas que vimos el año pasado vimos que justamente la iglesia nace de cero incluso dogmáticamente pero existe la iglesia o sea que hay una iglesia sin dogmas de las cuales vamos a hablar y una iglesia sin comportamientos determinados y una iglesia sin poder esto se dio se dio porque los primeros vamos a aparecer por aquí a lo largo del camino hasta el tiempo que la gente va a llegar a los 451 a los 451 en el siglo bien así que la iglesia la iglesia no esta no es reino la iglesia que camina a lo largo de su caminar nos deja puestos los ritos hoy mismo la iglesia de Dios está poniendo ritos también de doctrina de enseñanza de comportamiento no pierda la iglesia así que la iglesia no puede caminar sin tromps y agua sin dejar huellas sin dar testimonio de unos dogmas como los comportamientos y que pasa en cambio por la estatua bueno pues si el año pasado estudiamos como la iglesia al caminar defende un poder un poder de enseñar la doctrina vivimos como esto se constituye ahora lo que queremos hacer es este camino que caminamos el año pasado hacia adelante volverlo hacia atrás y trascenderme aquí para allá constituirnos en el origen de la iglesia que pasaba en el origen de la iglesia bueno para ir a la controversia mejor es una controversia que se como entre católicos y protestantes y así que los protestantes pues son dignos de nuestro de nuestro ángel de la polémica no lo veremos enseguida la polémica es lo que cuando las aguas se estancan nacen ranas que lo hago pero cuando el agua está así pues los marejos marinos los incómodos tienen fuego para hacer aguas móviles entonces la iglesia es igual cuando el agua está muy móvila y hay polémica suelen nacer épocas del perdón en la investigación estos son tenidos en el 16 y en el 17 y a principios de este siglo con la polémica digo que es más fácil de seguir y por eso en vez de hacer una exposición desencarnada o descarnada de los hechos vamos a decir de eso dicen los protestantes pero que entonces digan a ver no digan ahora como son los protestantes que lo dicen los protestantes no reposan siempre los católicos lo cantan nos acercamos a lo que acabo de decir justamente lo que acabo de decir decían los protestantes por los católicos están en el ejercicio del poder en la iglesia católica es la religión habla de la religión sobre esto nosotros estamos aquí lo que dice venimos los protestantes el hijo de otra madre bueno los protestantes se vieron posados por el católicismo se vieron obligados para buscar quién era su madre ¿cuándo fue la sorpresa? de los tatólicos de la iglesia se van a encontrar aquí que es la policía que es la policía fíjense como la política madurísima jamás va a ver sin nadie todo el mundo en el tiempo de Lutero en el tiempo de Staten en el 520 estaba ahí puesto diciendo pero los santos protestantes se han desgajado son hijos de otra madre como siquiera son hijos de la misma madre pero que en el siglo XX en el 6 se van a hacer con la rama que se desgajó de la verdadera iglesia una grande iglesia la iglesia de Cristo es esta nosotros somos la línea auténtica de la iglesia es como Oscar lo escucha claro los protestantes lo que acosados dijeron juega pues vamos a ver donde tenemos nosotros la madre entonces la encontraron justamente en el precatolicismo hay un momento hay un momento anterior a la iglesia esto es el catolicismo pues hay un momento anterior a esto de ahí venimos ¿ven como las tensiones a la clave? es esto verdad esto es por simple bueno vamos a ver sigo a Jarna ahora vamos a otro Jarna un gran protestante un hombre liberalísimo a veces parece que incluso no cree pero un gran admirador de Jesús Jarna dice el catolicismo ahora ya entenderán mejor lo que estamos diciendo noten que el catolicismo no es igual que el cristianismo el cristianismo es el movimiento es el movimiento de Cristo este movimiento entraña una serie de cosas una de ellas es el catolicismo que está en germen en la predicación de Cristo la otra es el protestantismo que es otra forma de cristianismo al margen de un lado y en otra posición con los catolicismo con los catolicismo como pasa con los contos por ejemplo o con los reyes están con los rojos hubo por tanto un momento en que la iglesia no estaba constituida digamos que se dedicaba al reino del Cristo el catolicismo parte de la iglesia constituida pero antes del catolicismo hay una realidad que es mucho más cristiana digamos por tanto que las cosas que pueden poner en el principio fue el cristianismo capa número uno el cristiano que los católicos sigo con la política no me interesa mucho la política lo que pasa es que es el mejor caballo para cabalgar en el principio fue el cristianismo ya lo diríamos lo que es antes del cristianismo atumula con la cosa en el principio fue el cristianismo o doctrinamente que los católicos erróneamente identifican con su pero para los católicos cristianismo igual católico pero los pensamos todos no hay para qué despensarlo insisto esa explicación no os canséis bajo otro era un claro perdón por eso sino nos embarcamos en la herencia porque la herencia no hay más que las mismas palabras usadas con diferentes sentidos como se hace en el principio en el principio fue el cristianismo que los católicos identifican con su postura luego para los católicos cristianismo es igual a catolicismo y que los protestantes no cometen el error de identificarnos ya verán claro que si se los alemanes saben hablar porque a ver no pero no por paso cristianismo otra vez que para los protestantes es diferente el protestante que generosos ¿verdad? no, no son generosos porque el protestantismo fue catolicismo hasta el siglo XVI esto es lo que hace que el protestantismo todos identifique el protestante para todo este río no sé si van a decir los protestantes para todo este río lo que hay que repetir es la segunda parte que se llama el tru catolicismo el primitivo el catolicismo original el primitivo tru tru catolicismo es el de la primera hora por esta palabra la cuña harna después son 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 necesitaré mucho para la alba aprender el nombre son siempre estudios y esta es la esencia las veces la esencia del catolicismo y cristianismo y harna que se lo estudia solamente en el cristianismo cristianismo ese lo lee pero en un momento ya de de pequeña eclosión del primer cristianismo nos hace una forma católica de entender el cristianismo precisamente el tru catolicismo que es por tanto el tru catolicismo que es el catolicismo de la primera hora pues es el cristianismo desenfocado en alguna fórmula que esencialmente no es cristiana o poco menos que esencialmente no estaba revista en el cristianismo digamos bueno como ha sido la historia general a donde quieren llegar nuestras grandes exposiciones digamos que el cristianismo nació de las manos de Cristo incontaminadas como una inmensa erosión primaveral que es un carisma arriba ahora está un carisma janes que significa gracias por qué no de gracias 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 en el país tenemos que hemos soñado todos tantas veces así si lo soñamos entonces no lo tenemos porque soñamos tanto en el católico contaminado de los orígenes pues porque son nostalgias del paro que son los jérgenos católicos echamos de menos el cristianismo original no es tan esta es la pregunta de todo el cristianismo que nació con una inmensa gracia de las manos de los orígenes como un fuego de pajarillos al amanecer contaminado de los orígenes y de canciones este cristianismo con un carpe se pierde apenas el agua tocó el suelo empezó a romperse con las piernas que la agua se puso y eso es el católico el agua que brota de Cristo de las manos de Cristo del cántaro de Cristo que iba agua de vida interna y eso es cristian ahora lleven todos van a contestar los católicos los católicos están vencidas ah o es que es posible que el agua que sale de las manos de Cristo esté cayendo siempre sin caer a ninguna parte se ha de caer ¿no? que se rompe después y el Cristo sabía cuando la vintió lo que vino es un católico porque el agua que toca tierra pero que viene de lo que quiere el católico es un católico hemos visto los católicos los católicos ¿no? y todo lo que tienen razón los protestantes y todo lo que tienen razón los católicos pero no es poesia esto es verdad estamos notando que es la aventura más gracia más graciosa la con la victoria de la humanidad Ser cristiano no es más que ser hombre hasta la vez del ser, nada más. Cristo nos devuelve, nos hemos pasado por los normas justamente cristológicas, Cristo nos devuelve al ser de hombre. El hombre que se empeña en ser hombre en sus profundidades es esencialmente Cristo. El cristiano es el hombre que se empeña en ser hombre hasta las últimas luchas. Esta es la predicación del Cristo. Pero claro que esta predicación del Cristo se vierte, empieza a correr por resto, es el agua que corre. Si esta agua caída del faro de Cristo pudiera botar constantemente tendríamos el cristianismo puro, dicen los católicos, que es lo que hablan los protestantes, el carna, el cristianismo es auténtico. Pero apenas el agua, suponemos que Cristo si la vierte, la vierte para que caiga en la tierra y de una acequia o un planto. Porque si el agua que vierte Cristo, el mismo quiere que toque tierra, no nos quejemos luego, si al tocar tierra el agua se rompe mil pedacitos, mil cristales, al tocar la roca. Y eso es el true católicismo. Hay algo que definir con esto. Yo creo que nos vamos ahora a la historia. Si acabas de mover esta visión del católicismo, en realidad es otra ruta estamos viendo. Digamos que los protestantes se quedarían en la idea germinal de un carisma incontaminado. De un carisma que, como el huevo de las gaviotas, no se puede apresar con la jaula. Los cristos son todas las gaviotas que están volando. ¿De dónde vuela aquella? No lo sabes. Como es que hay que darse tirada a la cabeza. No lo sabes. Esto es lo que es. Son volantes sin récords. Sin jaulas, sin cuadrículas. Vuelan como quieren. Una presa pendiente. Están volando. En cambio, el católicismo, el delictivo y el de la hora, están diciendo no, 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 no. Hay algo. Se necesitan unas leyes que a lo mejor yo no conozco, que existen para que puedan volar las gaviotas y no volar las gaviotas sin leyes. Pero digo que ahora volvamos a la historia. Ya ha dicho que ni es tan feo el cristianismo ni tan hermoso el catolicismo, tal como lo vemos. Ni al revés. Ni es tan hermoso el protestantismo ni tan feo el catolicismo como parece en un principio en el que estamos viviendo. ¿Qué pasó entonces? Desde Karnak para hoy hasta hoy hasta Leonardo Boff, que es el último que ha escrito sobre este tema, nos encontramos con la siguiente realidad. Vamos a ver. ¿Dónde resulta que podríamos admitir que Cristo predicaba el reino de Dios? El reino de Dios es el reino de Dios. Es el lugar donde Dios es rey. Entonces Dios es rey, reina los antiguos de Dios. Si Dios es rey de España y Dios es la felicidad, es que en España reina la vida. Si Dios es rey de España y Dios es vida, es que en España estalla la vida por primaveras. Si Dios es rey, rey de España, y Dios es el amor, es que en España la gente sea matrimonialmente toda la vida. Entonces, está claro que si Dios, Jesucristo, el reino de Dios, está hablando de una situación ideal de alegría, de vitalidad, algo así como se repitió fundamentalmente en la historia en los tiempos de la historia. Es el otro día. Después de que Cristo decía Sabatí en un protestante, el hombre más cristiano de la historia, sino para las historias. Y es el otro, otra vez, en pocos años vivió 30 años apenas Satanás. Logró hacer reina de otra primavera incontaminada de ideales cristianos. Digamos que Cristo, San Francisco, volvió a beber en la fuente del rey católico. Los pocos tiempos en que hubo cristianismo todavía no católico. No nos faltaba decir que no es emocionante que era perversión del Cristo. Si, pero nos volveremos a ver. Si Cristo pensaba del reino de Dios y el reino de Dios es esta maravilla, ¿qué pasó luego? ¿Cuándo empezó a contaminarse o a romperse el agua del reino? ¿Cuándo fue que la iglesia empezó a venir y le ocupó el territorio del reino de Dios? Desde Carme Castro ya hay una serie de investigaciones que se pueden traducir históricamente así, pero yendo para atrás. Entonces, primera contaminación, la era medida. La era medida que significa que fue cuando Occidente entendió que ser cristiano era ser cristiano occidental. Hay un ejemplo rumoroso de todo esto y es que cuando a partir del siglo XVI Roma organizó las misiones, antes estaba antes organizando a los franciscanos y Marco Polo fueron hasta allí, en el siglo XIII y XIV. Cuando en el XVI Roma organizó las misiones, todos los misioneros que sabían de Roma evangelizar iban a predicar el catolicismo romano, cuyas consecuencias estamos participando de los cristianos. Nuestros cristianos desde hace 400 años llegaron a, como somos todos los españoles, a América Latina. Y les dijeron a los cristianos que habían de ser cristianos y que había una forma de ser cristianos. Sejo, católico y romano. Más tarde fueron al África, en particular, los negros, que se podían bautizar. Pero que el bautismo los hacía, los hacía cristianos, católico, romano, sin hermanos. No yo qué sé por hacerlo, estoy diciendo las delicaciones de los cristianos. La historia ha sostenido que ahora cuando el cristianismo, digamos que el catolicismo, el catolicismo europeo entra en crisis, entra en crisis el catolicismo mundial, porque todo es europeo. En cambio, si los misioneros hubiesen predicado un cristianismo menos europeo, podría entrar en crisis ahora el catolicismo europeo sin que entrara en crisis el catolicismo africano, asiático o áfrica. en crisis el catolicismo. En crisis el catolicismo. En crisis el catolicismo. En crisis el catolicismo es una contaminación. Las misiones que partían de Europa, digamos, controladas por Roma, enseñaron al mundo entero, a partir de las colonias del siglo XVI y siguientes, que había una forma de ser cristiano, la única. es ser cristiano, católico, apostólico. Ah, bueno, pues, aquí yendo para atrás, cercano a nosotros, donde de 20 a 16, una volta, que tiene que ser la edad. Es el catolicismo occidental, europeo, ya ha dado a entender, ha dado el entender que no hay más catolicismo ni cristianismo. Bueno, que no hay más cristianismo que el catolicismo, pero hay más catolicismo que el catolicismo a nosotros. Un poco más atrás. Es que antes de la Edad Media, desde el siglo V, hasta el siglo IV, es Constantino. Esto se hace mucho abuso, ya dije el año pasado, que nosotros los que sabemos del catolicismo, no hay que hablar del Constantinianismo de la Iglesia. Esto lo hacen los ignorantes. Esto no existe. Voy a hablar de ello ahora, para seguir la, 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 la tesis de retrotracción de la historia para atrás. Me refiero a Constantino Ristorante. Constantino no fue cristiano. No, no. Sergio de Cesaría nos cuenta cómo se bautizó a Riyad, a Riyad, a Riyad, a Riyad, a Riyad. Pero después del 4.312, que dio la paz de Riyad, que dio una paz a la Iglesia pero nada más. O sea, que aceptó que la Iglesia fuera una religión admitida y reconocida, no una religión del Estado. Esto sucederá por Teodosio desde abierta. No habla nadie. Teodosio 385. Este Teodosio fue el que dijo, no hay más religión del Estado que la cristiana. Antes Constantino, siendo subvención, la paz a la Iglesia. Significa que era una religión reconocida, como la de los judaísmos, los mitrances, etc. Nada más. Hubo una de tantas religiones del Teodosio. Por eso nada más. Ni le dio privilegios, ni le dio alguna subvención. Nada más. Así que no hay Constantinismo de la Iglesia. Cuando ustedes quieran hablar de que la Iglesia se Constantinizo, díganse, teodógizo, o algo así que Constantinizo. No, no. Es un... El cuarto es el final de las persecuciones, es el primer emperador que no percibió, pues el emperador diosreciano había arrasado a la Iglesia. Nada más. Sin embargo, nuestra investigación sí, nos lleva a unas igual. Constantino no hizo nada por la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia que bajó Constantino, adquirió la paz. Ahí está. Ahora se chanca. Eso es lo que hemos dicho, desde que hablamos de algo. Ahora se chanca. La Iglesia que bajó Constantino, adquirió la paz, al ser reconocida como Santa Registro, desde el Estado, se entretuvo esta Iglesia en una organización especial, que copió además de la organización imperial. Eso también es verdad. Con lo cual nos encontramos aquí, antes de Santa Maria, ya tenemos otra vez una capitalización imperialista. El cristianismo se ha comprometido con estructuras estatales, o paganas, o mundanas, y este cristianismo se ha hecho capital. Así pues. Si, desde nosotros para atrás, nos encontramos con que hay una primera infección del cristianismo, con una mundanización, las visiones y una organización. También la hay anteriormente del siglo IV, de Constantino, en que el cristianismo que venía desde Jesucristo, ahora se complica con unas normas, unas reyes de mando. Por tanto, tenemos un cristianismo, digamos, Constantiniano, como habíamos dicho, pero no hay que decir. Constantiniano en el sentido de que la Iglesia, estancada, estancada de paz, logra unas instituciones, una constitución, que la hacen de alguna forma fundada. Y aquí, otra forma de catolicismo, que el cristianismo, que el cristianismo se hace más claro. Y aquí ya había, más o menos había terminado la investigación, pero luego se descubrió otra vez, a Harnack ya lo había dicho. No, se puede volver más atrás para la vida. No es Constantino la primera infección de la Iglesia, luego será doble con la Era Media. Antes de Constantino, ya hay otra infección, y es el Elevismo. Es decir, esta mujer es diferente de que el cristianismo, que nace con Jesucristo, se encuentra a partir de la muerte de Cristo, a partir del año 30, con unos elementos que son judíos, y que bautizados, constituyen la primera comunidad de Jerusalén, que se llama, que es, la comunidad judeo-cristiana. O sea, los cristianos, fíjense, que los catófras explotarán estos. Es por donde se rompe el agua. Estos son cristianos, pero, agua cristiana rota sobre piedras. El agua cristiana que no se rompe en nada, no es nada. Bueno pues, Chajarnak había visto que, en el primer cristianismo, había una forma de ser cristiano, que es la forma que adoptaron los apóstoles. O sea, los judíos convertidos a los cristianos. Y luego la primera comunidad de Jerusalén. O sea que, ellos aceptaron el cristianismo, lo aceptaron como unaica. Y decía Hanna, que aquí, los cristianos. O sea, la primera comunidad de Jerusalén, de los años 30 hasta los 42, en que, aparecen ya los helenos de Antioquia, y aquí, una primera, la primera contaminación. Porque el año 42, estamos en el año 42, los 10 o 12 años de la muerte de Cristo. O sea que Cristo está, las pisadas de Cristo son tierras en la tierra. Esto es Antioquía, y en Antioquia, en la primera gran revolución, porque los meditadores, Saúl y Bernabé, habían aceptado a los griegos, a los helenos, sin obligarles a circuncidarse. Lo cual provocó al año 49, el concilio de Jerusalén, donde encontró el ciento estantilado del pasado, ¿se acuerdan? Los apóstoles dicen, no puede ser que vengan estos paganos a ser cristianos, sin pasar por el yugo de Moisés. Para ser cristiano, hay que ser judío antes. Y si no se es judío de vencimiento, que no sea de circuncisión, Pablo circuncicó, por ejemplo, en los primeros discípulos, No se puede llegar a Cristo si no existe la humanidad. Otra vez, en la antigüedad, ya en Antioquía, los primeros convertidos, no judíos, constituyeron una comunidad de heleno-cristianos, y a su cristianismo contaminado de helenos. Los discípulos inmediatos de Cristo, cuando Cristo se acababa de ir ya, se reunieron en el Cenáculo, en iglesia, eran todos judíos, y había un judeo cristianismo. Luego, el catolicismo nace, apenas se muere Cristo, lo cual era muy bonito para los protestantes. Ah, para que nazca el catolicismo, no ha devolvido a Cristo. Es el gran peligro. Apenas muere Cristo, nace el catolicismo. Durante la vida de Cristo, a mí como hemos procedido, desde nosotros, estamos en el campo interés, que es lo que queríamos hablar. Por el camino, recorrido por la iglesia, en veinte siglos, hemos ido para atrás. Hemos visto una contaminación, digamos que la última, para darnos prisa, la metiedad. Hemos visto, pero, esta contaminación empezaría antes, sí, en Constantino, con los paréntesis que hemos visto. Y este, sí, en el siglo vivo primero, en el año cuarenta y dos, hay una contaminación herénica del cristianismo, cristianólica, por tanto, en Antioquia cuarenta y dos. Más todavía, es que sobre el año treinta o treinta y tres, apenas muerto Cristo, hay una contaminación del cristianismo, puro de Cristo, que es que sus discípulos, que eran judíos, lo aceptaron, pero judaicamente, el catolicismo, el cruel catolicismo, nos nace, por lo menos, el año treinta o treinta y tres, entre las fichas que contamos, de la muerte de Cristo. Después de la ascensión del Señor, el primer grupo, el catolicismo es judío, pero el cristianismo, predicado por Cristo, es vivido por los judíos, de aquí con nuestro hombre, Marco, primero, contra el cristianismo, el catolicismo, con lo cual tenemos gloria, el catolicismo, tiene contacto con Cristo, el catolicismo, lo que pasa es que he dicho ya, pero es un catolicismo, que nace, después de la muerte de Cristo, hay que matar a Cristo, para que nace el catolicismo. Bueno, pero se ha seguido adelante, yo, tres, por ejemplo, dice, ¿por qué el marano, me la compré? Luego veremos, lo que significa todo esto. Yo, entonces, voy a ser cristianismo, para que hacer la historia del catolicismo, para llegar al cristianismo. Tres, dice, lo que es para asumir, ¿qué pasa? el cristianismo, ¿no? Cristo se ha muerto, ya que el primer grupo, siempre era este grupo. Resulta que, poco a poco, va creando, justamente, este grupo, los primeros discípulos, y poco después, Pablo, cuando se convierta, que están los hombres, las fechas ya, se me mueve por ahí, cuando se convierta, Pablo, nace, justamente, una luteratura especial, que llevamos, doce banqueros, dos banqueros, las cartas paulinas, las cartas de la Escuela de Cristo, y la Escuela de Cristo. Esta redacción, de estos primeros discípulos, ¿quién la hace? La Iglesia de Uribe, a Chacucho de la Plata, es la iglesia católica. La misma redacción, de los evangelios, no es cristiana, es católica, obviamente es de la Iglesia. Justamente, Pablo, escribe a las iglesias, de Soledad, y los discípulos, de Pablo, inmediatamente, de la Antioquía, con el concreto, de Jerusalén, escribe a las iglesias, de... Luego, la literatura, cristiana, entera, todos los Nuevos Testamentos, de museos, es un producto de la Iglesia, es un producto católico, porque, como he dicho, que hace la Iglesia, hace la Católica. que la contaminación, no es solamente de historia, del año 30, del año 42, sino que incluso es de la sociedad constituida, es que resulta que esta sociedad del 30, del año 42, judeo-cristiana, heleno-cristiana, se mueve en una vida que produce una literatura que Hannah consideró, la elementalmente cristiana, los evangelios son cristianos, están incontaminados, decía Hannah, y yo, que van, los evangelios están contaminadísimos, porque son el producto ya de la Iglesia constituida, son producto de estas dos realidades, católicas, las dos, porque son cristianos, poco de la literatura, la misma literatura. Entonces, si quieres, en vez de hablar de la Iglesia histórica, hablamos de la Iglesia como institución, o como idea todavía, y diríamos que la misma literatura, en la cual había parado cada, cada Iglesia, hay que pararse, lo primero no ocurre los cristianos, que ya no son cristianos solos, sino católicos, son el testimonio escrito del cristiano. Donde el cristianismo en la literatura empieza a degradarse, y hacerse sistema, eso en las cartas de Satanás. Hay que decir, más atrás, yo tengo la idea, no más atrás de las fiestas, sino de las construcciones de la Iglesia. Y hay que decir, por Harnack, que hay una literatura cristiana, que son los evangelios, que hay una literatura y un momento en que ese cristianismo degenera, para decirlo así, que se hace, en la literatura paulina, en las cartas de Satanás. Y el traducido, dice, no es verdad. Digamos que la Carta de San Rato, ya son una degeneración, pero los cuáles van de Dios, también son de generación, porque están escritos ambos, tres de ellos, por judeo-cristianos, y uno de ellos, de Lucas, y uno de ellos. y uno de ellos, son contratos. Así que no tenemos ninguna literatura de puro cristianismo. Toda la literatura cristiana que poseemos, con tal, es católica, no cristiana. Ahora ya nos entendemos, si hubiese enterrado, ¿cómo? Católica no cristiana, es que el católico no es cristiano. Ahora ya se entiende cómo hay que jugar bien con las palabras. Toda la literatura que poseemos, es católica, o fluido-católica, no cristiana. Del cristianismo puro, carismático, de las manos del Señor, desde el agua que empieza a verterse, no tenemos literatura. Ya toda la literatura es, el agua ya vertida, y tomando con las piedras del torrente. Esto es de todos. Con lo cual, ven ustedes que, nos acercamos mucho a la puerta. Pero continuó, pero nos dice, y nos hemos perdido, a salvación. Es que resulta, que Jesucristo, ya está contaminado. Vamos, ya hay que protestar. No, no. Digo que lo de contaminar es para entendernos. No. Porque Cristo venía con un mensaje del Padre, Él era el mensaje. y al darlo a los humanos, no podía haberlos de contaminar. O sea que, el catolicismo empieza en el corazón de Cristo. Cristo mismo, cuando quiere decir una palabra, la tiene que decir humana, intelectible, ya se ha contaminado, ya ha roto el agua. Cristo cuando tiene un gesto, lo tiene limitado, por el mozo que sea. O sea que, si Cristo hubiese venido como Dios, hubiese sido Dios del Antiguo Testamento, no lo hubiésemos entendido. Para darse a entender, Dios se hizo hombre, y este hombre se hizo hombre, como nosotros. Lo vimos el año pasado, sometido a todas las limitaciones nuestras, menos el pecado. Las limitaciones. Bueno, pues estas limitaciones que Cristo, como regalación de Dios, tenía sobre sí mismo, esto es el catolicismo. Luego, un Cristo ahistórico, si existe, no es el nuestro. Nuestro Cristo es histórico. Y esto se llama catolicismo. Cuando nos hemos tranquilizado, ahora nos trata de definir, lo haremos en la segunda parte, lo que es el cristianismo. ¿qué es el cristianismo? Pero ya ven ustedes, que cuando se hagan hoy, se vuelve a hablar mucho, y dicen, ay, el catolicismo es una degeneración, si no hubiera católicos, el cristianismo sería puro. Yo lo aprendí yo en París, hace 25 años, lo decía a muchos de los franceses. Qué hermoso sería el cristianismo, si no hubiera cristianos. Esto es el número que estamos diciendo, qué hermoso sería el cristianismo, si no hubiera cristianos, dependiendo. Entonces, nosotros lo contestamos. Eso. Bueno, nosotros estamos soñando, pero porque no somos degenerados. ¿Y por qué el Papa va a mandar tanto? ¿Por qué los concilios? ¿Por qué esta organización? ¿Y por qué estas leyes? Pues ya empezamos a ver por dónde van. Entonces, como desde el principio, las cosas se ponen muy serias, pero se ponen a temblar las cosas cuando te dicen, cuidado que no son ya las primeras comunidades las que ya son católicas o contaminadas. No solamente son los evangelios los que ya son contaminados, pues nos cuentan los hechos que son gaviotas en la jaula ya, los evangelios. sino que te dicen, es que el Cristo ya está contaminado. Porque el pobre Jesucristo debió morirse de pena, de tener un caudal que revelarnos, y tenerlo que dosificar y decir, no hay esto, yo no puedo soltar el frío, yo no puedo soltar el grifo. No puede ser que sea contaminado. Cristo mismo ya está contaminado. Cristo mismo ya es católico, en el sentido malo. ¡Gracias!